Dua Lipa no solo es una de las estrellas del pop más famosas del mundo. También se está convirtiendo en todo un ícono de la moda. Como toda una celebridad Dua Lipa se esfuerza por utilizar looks espectaculares y dignos de admiración. Convirtiéndose en la princesa del pop que fusiona dos artes a la perfección. La moda y la música. Aquí te compartiremos algunos de sus looks más icónicos. Dua Lipa es en muchos aspectos. La encarnación de la estrella del pop moderno. Atrevida. Brillante y refrescantemente cándida. Su música es un reflejo de su propia independencia. Y desde su llegada a la escena musical en 2015. Nos ha conquistado con sus voces claramente seductoras. Pero también con su estilo sobresaliente. En este recorrido te mostraremos 8 looks memorables de la cantante en los que destacan la sofisticación y la originalidad. La estética de Dua Lipa se caracteriza por ser fresca y colorida al máximo. Rematada con una generosa pizca de nostalgia de principios de los 90 y los años 2000. Sin más preámbulos. Comencemos. Número 1. Una sirena en el estreno de Barbie de 2023. En esta ocasión. La cantante desfiló en la pink carpet con un atuendo tan simple como osado. Diseñado por Bottega Veneta. Se trató de un vestido largo por el suelo. Sin mangas y escote cuadrado. Realizado en una finísima malla plateada estilo red transparente que reflejaba la luz del sol imitando las escamas de la cola de una sirena. Para terminar el look. La británica eligió un par de tacos altos estilo holográfico. Un choker de brillantes acompañado por maquillaje muy natural y el pelo negro peinado con algunas ondas veraniegas. Realmente una sirena. Número 2. Una dominatrix en los Grammy 2022. La cantante. Que claramente es la modelo mimada de Donatella Versace. Se decidió en esta ocasión por un modelo negro vintage con mucho dorado. Se trató de un vestido con transparencias y tiras de cuero. Que abrazaban el cuerpo emulando la estética, bondas. Con varias hebillas en color dorado tanto en los tirantes como en el torso y en la cadera. A modo de adorno. Como accesorios. Dua Lipa apostó por complementar su outfit con un collar con cadenas doradas. Imponente y cautivadora. Número 3. De rosa para los premios Grammy de 2021. Para los Grammy Awards de 2021. Dua Lipa optó por usar un hermoso vestido fucsia de Donatella Versace. Que venía con un brasier deslumbrante. El outfit resaltaba todo el esplendor de la cantante británica. Su cabello oscuro combinaba a la perfección con la infinidad de brillos y texturas del vestido. Con una mariposa rosa con pedrería en verde abrazando su cuerpo pero dejando a la vista las caderas. El traje de Dua Lipa se destacaba por una finísima cota de malla hecha con cristales que se convierte en la parte inferior en una falda larga y asimétrica. Mientras que en la parte superior crea un sugerente juego de tirantes. Que empastaban visualmente con sus sandalias joya y sus brazaletes haciendo juego. En cuanto al color. El vestido replicaba las sombras de ojos candy que marcaban el beauty look de la cantante. Número 4. Multicolor en la Gala Met de 2019. La Gala Met es una celebración anual que se caracteriza por sus temáticas cuidadosamente seleccionadas e intrínsecamente abocadas a la cúspide más sobresaliente de la industria del arte. Este evento también es famoso por su infinidad de evocadores trajes. Vestidos de noche y complementos que nos han quitado el aliento. Mientras se desplegaban con un halo sublime por las emblemáticas escalinatas del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. En esta ocasión. Dua apostó por un look retro con un voluminoso vestido de Versace con estampado psicodélico que incluía un cuerpo ajustado y botas a juego. Nada de sobriedad. Puro color. Número 5. Elegancia con un clásico de Chanel. Aquí nos deleitamos viendo a la cantante británica de origen kosovar. Concurriendo al evento Spotlight de 2018. Una asociación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas para combatir contra la violencia de las mujeres y niñas. Con un look entero de pies a cabezas de la casa francesa Chanel. Recordemos que la legendaria Coco Chanel se encargó de empoderar a la mujer con sus diseños cómodos y sumamente elegantes. Puedes ver la historia de Coco Chanel que te dejamos en la descripción de este vídeo. En esta ocasión. Dua Lipa dejó a un lado la extravagancia para desplegar una elegancia inigualable. Número 6. Elegancia y volumen de la mano de Jean-Baptiste Bally. Al mismo tiempo que se alzaba con varios galardones. En los Brit Awards de 2018 Dua Lipa también triunfó estilísticamente sobre la alfombra roja. La bella Dua se llevó todas las miradas con su vestido de tul rosa pálido. En esta ocasión. El diseñador italiano se encargaba de firmar el voluminoso y apetecible vestido en rosa bebé. Con el que la artista se convirtió en una de las más elegantes de la noche. Número 7. Extravagancia en las calles de Nueva York. Nueva York también sirve de continuo escenario para la artista donde sus calles son testigo de un estilo tan arriesgado y exquisito como pulido. Este look es la gran prueba de ello y en él los accesorios juegan un papel imprescindible más allá de la maxi abertura con la que cuenta su vestido. Una boina amarilla. Unas sandalias de pronunciado tacón en dorado y una prenda con estampado de lunares son para Dua Lipa la combinación perfecta y para nosotros. Una unión muy apetecible apta para infinidad de versiones. Número 8. Dua Lipa por 2 para Versace. Aquí incluiremos dos atuendos por uno. En el desfile de Versace en la semana de la moda en Milán de 2023. Dua Lipa mostró que es mucho más que sólo una cantante. Por primera vez. La intérprete inició y cerró el show. Pisando fuerte sobre la pasarela como si siempre lo hubiera hecho. Su primer look fue un traje negro estilo blazer adornado con alfileres coloridos y sandalias de plataforma. Luego. La vimos luciendo un atuendo rosa de tela metálica y sandalias estilo gladiador en un tono magenta. Con ambos looks. Llevó su cabello oscuro y brillante bien alisado. Y hasta aquí tienen una muestra de la belleza y el glamour al que nos tiene acostumbrados esta joven cantante. Los impresionantes looks de Dua Lipa nos demuestran cada vez más su estilo versátil y vanguardista. Desde atuendos retro hasta combinaciones audaces y modernas. Dua siempre nos sorprende con su creatividad en la moda. ¿Cuál de estos looks es tu favorito? Déjanoslo saber en la caja de comentarios y si notas que falta alguno. No dudes en mencionarlo. Si el vídeo te ha gustado. No olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido. Es gratis y nos ayudas mucho. Hasta la próxima y sigue siendo audaz con tu propio estilo. Chao.